Bienvenidos a Trome Deportes, se viene el Perú-Venezuela, sí, la segunda parte de la fecha triple de las eliminatorias que ya tuvo el magro empate entre nuestro combinado nacional y la selección de Uruguay por 1-1 ahora hay que ganarle a Venezuela este domingo a las 8 de la noche en el Estadio Nacional por supuesto que habrá público nuevamente tal como sucedió en el regreso de los aficionados ante la Celeste cómo llega el equipo de Ricardo Gareca golpeado anímicamente y futbolísticamente con varios problemas sobre todo a nivel defensivo, se enfrenta el noveno de la tabla, nuestra selección contra el colero Venezuela así que no tenemos que regalar absolutamente nada, los cambios por lo menos 3 en el equipo de Ricardo Gareca la duda, Marcos López o Miguel Trauco en el lateral izquierdo, la duda, Anderson Santamario Cristian Ramos en la saga central Renato Tapia tiene un golpe y podría ser reservado para jugar contra Brasil mientras que Edison Flores dejaría su lugar a Sergio Peña si es que este se recupera de una molestia muscular arriba el hombre al que todos estaban esperando y Anluca Lapadula regresará para ponerse la camiseta nacional luego de la gran Copa América que tuvo, había estado suspendido para el partido contra Uruguay ahora regresa el jugador del Benevento y posiblemente tome el lugar de Paolo Guerrero consultaban sobre la posibilidad de ver a los dos juntos, al hombre del Internacional y al jugador de la Serie B es muy complicado porque se nos viene luego Brasil el jueves 9 en Recife y seguramente Ricardo Gareca quiere tener a uno de los dos en su mejor estado físico el rival Venezuela viene de perder 3 a 1 contra la selección de Argentina el mejor jugador Jefferson Soteldo, sin lugar a dudas el volante del Toronto Football Club que juega en la MLS, es el hombre orquesta, es el hombre encargado de los pases gol quien también tiene un buen remate de larga distancia cuando jugaba en el Santos le hizo un golazo a Boca Juniors, fue compañero de Cristian Cueva en este equipo y ahora es la manija del cuadro que dirige el técnico González quien heredó una mochila muy pesada ya que José Peseiro, antiguo entrenador de Venezuela renunció luego que no le pagaran 14 meses de salario no se puede mirar por encima del hombro a ningún rival Venezuela viene de perder, nosotros de empatar el partido se presta para que la selección peruana pueda hacer al fin un juego distinto en condición de local de lo que hizo contra Argentina, contra Brasil, contra Colombia y ahora último contra Uruguay intentar poner la pelota al piso intentar crear sociedades no buscar demasiado el pelotazo y sobre todo contar con el apoyo de los marcadores Luisa Víncula no jugó muy bien contra Uruguay esperamos la mejor versión del hombre de Boca Juniors y veremos también si Cristian Cueva al fin puede comenzar a sacarle lustre a la camiseta que lleva la número 10 hace cuanto que no le ganamos a Venezuela en condición de local por eliminatoria desde el 2012 cuando Jefferson Farfán marcó un doblete, había abierto la cuenta Juan Pablo Arango y Farfán nos terminó dando el triunfo a partir de allí pasaron 3 partidos 2 en condición de visitante no pudimos ganarle en Puerto la Cruz perdimos 3 a 2 en aquella misma eliminatoria rumbo a Brasil 2014 y luego en Maturín empatamos 2 a 2 en el camino a Rusia 2018 cuando perdíamos 2 a 0 y finalmente un cabezazo de Paolo Guerrero terminó salvando la papeleta aquí jugamos también por eliminatorias al mismo Mundial de Rusia fue empate 2 a 2 perdíamos 2 a 0 Paolo Guerrero descontó y Raúl Ruirías en el último gol que hizo con la selección peruana de manera oficial nos terminó dando el empate Perú contra Venezuela por supuesto tendremos toda la información la previa del partido el minuto a minuto, el post y la mejor información por supuesto tanto en impreso como en trome.p